Una frase que a lo mejor te conoce de Jorge Abelardo Ramos, el historiador que solía ser muy irónico, y él decía, ¿cómo se explica que todos los nazis que fueron a Moscú eran socialistas? Los que fueron a Estados Unidos o a Londres eran liberales, y los únicos nazis que eran nazis son los que vinieron a la Argentina. ¿Usted qué opina de esa frase? ¿Hay algo de verdad en eso o no? Hay mucha verdad en este espacio, y me gusta mucho porque él sí adopta la perspectiva comparativa que es tan necesaria al hablar de esta temática. Tengo que admitir que me sorprende una y otra vez esta obsesión casi patológica de la oposición de tildar a cualquier dirigente peronista desde Perón en el 45 hasta Alberto Fernández hoy en día como nazis. Y es lamentable porque de esta manera no deja la posibilidad de alguna discusión seria sobre temas de importancia, temas sociales, económicos, políticos, que vuelven a reciclar el mismo eslogan, digamos, de la unión democrática de fines de 1945 y principios de 1946. A partir de la publicación del llamado El Libro Azul, escrito por el Departamento de Estado de los Estados Unidos bajo la inspiración del embajador Braden, sigue esta imagen de primero una neutralidad argentina que fue por eje y después de la entrada de una cantidad enorme de criminales de guerra de nazis en la Argentina. A partir de este momento, hasta el debate que surgió hace un par de años con la intención de emitir un billete con la imagen de Ramón Carrillo, escuchamos una y otra vez los mismos argumentos, una y otra vez que Perón era nazi, y que bajo la inspiración de Perón, Argentina adoptó una política en pro del Tercer Reich, que en la Argentina entraron miles de criminales de guerra nazis, etcétera, etcétera. El tema es, y aquí debo confesar que a menudo siento cierta frustración, es que cuando, por ejemplo, vengo con una documentación para mostrar otra realidad, la gente no siempre quiere escuchar, es decir, mucha gente prefiere mantener unas ideas fijas y no quieren que la documentación le crea alguna confusión. Entonces, siguen con este mito de una Argentina como un paraíso para criminales de guerra nazis, de un Perón y un movimiento político, un movimiento político como por nazis, es una tarea que significa una lucha permanente por parte de muchos de nosotros, los historiadores. Usted adelanta una cifra de unos 50 o 60 criminales de guerra que podrían haber venido a la Argentina o a Sudamérica, no sé bien cómo es la cifra, pero hay una cosa que también se da por sentado, se da por sentado que si un nazi logró, digamos, venir a la Argentina como vino Eichmann, con una identidad distinta, necesariamente lo tenía que saber el gobierno. No, para nada. Pero a la gente le gusta creer en teorías de conspiración de todo tipo. Es como si en la Casa Rosada estaban sentados y analizando cómo traer a este o al otro. Entraron, sí, varias decenas de criminales de guerra, es decir, demasiados, pero entraron, sí, con una documentación falsa, con la ayuda del Vaticano, o por lo menos de gente clave en el Vaticano, con la ayuda de la Cruz Roja Internacional, a veces con sororos que se dieron a consulados y diplomáticos argentinos en un consulado roto. Y el caso de Eichmann muestra precisamente que no es que él bozara de un dato VIP en la Argentina. Cuando los agentes del Mossad llegan a su casa para secuestrarlo, no pueden creer que un general nazi tan importante vive en una casa tan pobre en las escuelas de Buenos Aires. Entonces, es otro mito. Argentina tenía ya una tradición de neutralidad que venía de la Primera Guerra Mundial, y además entre septiembre de 1939 y fines de 1941, también los Estados Unidos mantenían su neutralidad. Además, hay que tener en cuenta que los Estados Unidos tenían sus intereses y los ingleses tenían otros intereses. Para Gran Bretaña era súper importante que la Argentina mantenga su política de neutralidad y de este modo pueda seguir enviando carne, granos a la población sitiada de Inglaterra. Las relaciones durante las primeras dos presidencias de Perón con el Estado de Israel eran excelentes, sin ninguna duda. Sin embargo, en los años posteriores, por distintas razones, en parte tiene que ver con esta relación triangular, el Estado de Israel, la comunidad judía organizada de la Argentina y el gobierno argentino. Y en parte tiene que ver con la fascinación que la gente tiene con temas relacionados con el nazismo. Y también parte por la gran influencia de la cultura popular norteamericana aquí en Israel. Y en la cultura popular norteamericana, la imagen de Argentina que tiene buena carne y muchos nazis sigue siendo... Sí, no solo nazis, usted habrá notado que cada que un criminal se quiere escapar de algo, dice me voy a Buenos Aires o a Río. Buenos Aires o Río, estamos repartidos. De cualquier delito que quieran escapar, parece que acá... Exacto, sí, hasta en la serie Seinfeld eso apareció. Así que hoy en día, lamentablemente, la imagen que tienen muchos israelíes acerca de la Argentina en este aspecto es casi unidimensional, a diferencia de una mirada mucho más compleja con muchas nuances que caracterizaba la sociedad israelí de los años 50, digamos. Los servicios secretos operan según otros criterios y por lo tanto usan cualquier fuente, no importa su pasado, su origen ideológico, etc. De hecho, Walter Rauf, por ejemplo, al principio se refugia en Siria y ahí se conecta con los recuerdos más importantes. Pero una vez que está el gobierno allí, es el Mossad israelí que le ayuda a salir de Siria a cambio de información acerca de lo que sucedía en Siria y después termina en Chile. William Sassen, por ejemplo, lo conocemos por las entrevistas con Adolf Eichmann, publicadas en la revista Life, ¿no?, a principios de los años 60. trabajó también por el Mossad israelí, este ex-nazi. Ya has mencionado los casos de los servicios secretos de la Alemania occidental. No es que solamente tenían su dirigencia a ex-nazis, sino usaban las redes de los nazis en Sudamérica para tener información acerca de distintos procesos políticos o distintos sucesos. Así que la CIA, el Mossad, el servicio secreto alemán, la KGB, cada servicio intentó reclutar gente, e intentó conseguir información de cualquier persona no importaba nada.